Bueno, buenas noches, mi nombre es Darío Cárdenas, un informe para el famosísimo Kinder de Cortés y los clasiqueros del FPC. Millonarios acaba de sufrir su quinta derrota consecutiva por la liga. Un equipo en el cual su cabeza, el señor Alberto Miguel Gamero, nos pidió a comienzo de año que confiáramos en él, en su plantilla, y nos pagó eliminándonos ocho fechas antes de que termine el torneo, teniendo la nómina más costosa del país. Así pagó Alberto Gamero la confianza de los 20.000 personas que se abonaron y así pagaron los jugadores, que ojo, también los jugadores tienen muchísimo que ver en esto. Hablan de cajón, hablan de inestabilidad dentro del equipo. Los jugadores están en una zona de confort igual a la del director técnico. Ojalá haya medidas, porque estamos a puertas de hacer un ridículo de tamaño desmesurado en la Copa Libertadores. A Gamero se le agradecen los títulos que dejó, pero de verdad, alguien con dignidad daría un paso al costado. 11 puntos de los últimos 42, 9 derrotas en los últimos 14 partidos, 5 derrotas en línea, en cualquier equipo del mundo. Un técnico con esos números presentaría su renuncia, dimitiría, tendría dignidad, Gamero. ¡Vete! Pero no. No, 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 Gamero no. Gamero se va a quedar, los directivos lo van a dejar, desafortunadamente. Vamos a seguir así y aquí no pasa nada. Aquí el que no aplauda, aquí el que no apoye es un mal hincha, diciendo que todos los hinchas apoyamos, pero no todos somos unos becerros que nos meten así y somos felices, no. No, 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 no todos somos así. Afortunadamente, no todos somos borregos detrás de un pastor y nada puede ser más importante que el escudo de millonarios, que la institución. Nosotros somos hinchas de millonarios, no del señor Alberto Gamero, a quien se le agradece las copas que dejó y se le pide que se retire por favor de la institución. Hasta luego.